que tal amigos estamos ahorita ahorita aquí con un Avento Racer vean es un Avento Racer y venimos aquí al metro Santanita estamos aquí por congreso de la unión venimos a ver a este suscriptor porque pues vean se quedó totalmente pegada la palanca de velocidades ya no da ni para arriba ni para abajo se quedó pegada la cadena de aquí bueno aquí si se mueve la llanta pero es como si estuviera en neutra entonces yo quiero pensar que se quedó en neutra pero vean pues ya no está haciendo ninguna ningún cambio ni para arriba ni para abajo me comenta que él ya la llevó con un mecánico y pues le destapó de aquel lado para revisar pues yo creo la flecha de la la palanca selectora y pues no nos dijo que estaba todo bien ahorita vamos a checarle otra vez de aquel lado voy a quitar la tapa del clutch vamos a volver a checar y si está todo bien de aquel lado pues entonces vamos a tener que bajar el motor para revisar ya la caja por dentro no esto es un Avento Racer amigos y pues gracias por apoyar al canal vamos a ir empezando ahorita quitando la tapa de aquel lado del clutch voy a quitar la tapa y pues voy a empezar a revisar y ya ya este si está todo bien allá voy a empezar a quitar todo de este lado bueno más bien todo el motor y vamos a destaparlo bueno amigos de aquí ya comenzamos quitando la tapa vean ya quitamos toda la tapa son tornillos del número 8 ya los tenemos aquí aquí pues lleva un valero y lleva un pequeño valero que va con una con una leva que avienta que avienta las pastas y adentro trae un seguro ocupamos unas pinzas para quitar el seguro aquí está el segurito ya lo retiramos y aquí retiramos tres tornillos tres tornillos de cruz que también los tenemos por acá y pues ahora es cuestión de quitar esto aquí si sale aceite es una buena señal de que pues el motor está lubricando bien vean aquí y pues no tenemos rebaba parece que no tenemos rebaba entonces lo que vamos a hacer es quitar ahorita esta tuerca con el dado castillo vamos a retirarla y ya para poder quitar nuestro embrague junto con el filtro centrífugo y puede llegar aquí a la estrellita para ver para ver si tiene algún tipo de movimiento ahí y si no pues vamos a vamos a empezar ya desarmarlo todo bueno amigos aquí ya estamos quitando lo que es el filtro centrífugo es con un dado castillo este dado castillo es estándar o sea la medida es estándar no hay medidas es un solo dado castillo y pues vean este es vento sirve para itálica de este lado sirve para honda para curasay o sea es un dado que abarca para casi todas las motos que son chinas no aquí pues yo utilizo un engrane vean para trabar los dientes aquí para trabarlos y pues ya poder hacer palanca y poderlo y poderlo aflojar vean ahí como pueden ver pues ya aflojó bueno ahorita lo aflojé con el tubo no pero pues si me cuesta un poco de trabajo pero así lo pueden trabar para que para que pues puedan aflojar el filtro no con un engrane este engrane es de otro eje de una itálica y pues ahí le queda exactito vean ahí traba bien para que pues no se vayan a romper los dientes al momento de hacer fuerza no y pues bueno amigos vamos a seguir bueno amigos aquí ya nos estamos dando cuenta de que pues vean aquí lo hago hacia hacia atrás y si da lo que es lo que es tercera cuarta y quinta pero no da no da neutral no da neutral ni primera aquí aquí si da quinta cuarta y tercera pero hacia abajo vean ahí está totalmente trabado no hace los cambios ahí está en segunda y pues no llega a neutral y acá está primera pero tampoco llega entonces lo más probable es que sea una horquilla o un valero entonces pues íbamos a destaparlo todo para pues checar porque no nos está dando neutral ni primera aquí aquí están segunda tercera cuarta y quinta y quinta y de regreso pues ya no tercera es cuarta tercera segunda y en segunda es donde está donde se queda se queda ya no hace el cambio hacia neutral entonces lo más probable es que sea una una horquilla que a lo mejor se dobló y por eso no está ya haciendo el cambio entonces vamos a desarmarlo todo para ver qué nos encontramos bueno amigos aquí ya retiramos los soportes del motor de este lado es con un dado del número 10 y uno de media de este lado pues también estamos una una tuerca de aquí del carburador quitamos los tornillos de la marcha con un dado 10 y pues de este lado es todo ahora vamos a ir del otro lado y vamos a empezar vamos a empezar a quitar lo demás para ya poder bajar el motor y puede llegar a la caja a ver qué que nos encontramos aquí de este lado amigos con lo que vamos a quitar con estos tornillos estos tres tornillos vamos a quitar estos dos tornillos de aquí de la de la tapa de aquí de de la tapa de aquí que cubre la cadena vamos a quitar también lo que es la tapa del estator vamos a quitar la cadena y pues la marcha la marcha nada más es de empujarla así hacia atrás la vamos a empujar hacia atrás con algo aquí tengo un un mazo de goma lo vamos a empujar así hacia atrás y pues ya vamos a poder llegar a pues a lo que ya vamos a poder a tener el motor libre para bajarlo y no desconectar nada de lo eléctrico para que se nos haga más fácil yo así lo hago y si lo hacen así pues van a ver que va a ser un poquito más fácil entonces pues vamos vamos a empezar amigos quitando estos tornillos con el dado número 8 amigos aquí como pueden ver pues ya retiramos los son los tornillos aquí hay un tornillo adentro que también deben de retirar para que salga la tapa si no no va a salir vean aquí ya está ya está floja la marcha pues nada más empuja hacia atrás para que salga y de este lado pues ya estamos también los tornillos de aquí de de la estrella nada más hay que girar el seguro así y sacamos ya lo que es la lo que es la el es pro aquí hasta así ya vamos a quitar la tapa vamos a quitar la tapa y vamos a dejar conectado todo lo eléctrico para pues no tener problemas ahí de mover algo algo que pues no es necesario no en lo eléctrico vamos a quitar la tapa y pues ya vamos a tener cómo bajar el motor hay que quitar estos dos tornillos no otras son tres tornillos con el de aquí arriba y ya vamos a poder bajar ahora sí lo que es el motor bueno amigos aquí como pueden ver pues ya tenemos el motor desarmado bueno más bien desmontado ya lo tenemos desmontado ahí dejamos lo demás para que sea un poquito más fácil y no desconectar nada de lo eléctrico está la marcha está la tapa del estator aquí vamos a quitar ya tres tornillos que son con una llave del número 10 vamos a quitarlos y abajo pues ya traen los balancines los voy a aflojar y la vista les enseño lo que trae abajo aquí como pueden ver amigos ya desarmamos lo que son bueno ya quitamos los tornillos es con un dado del número 12 todos estos tornillos son con un dado del número 12 esto es lo que son los balancines entonces vamos a retirarlos y vamos a aflojar los demás tornillos aquí como pueden ver amigos pues ya desmontamos lo que es ya la cabeza la camisa nada más es de aflojar los tornillos y ya sale hacia arriba ya tenemos las varillas de empuje y aquí tenemos lo que es la lo que es el motor ya nada más vamos a quitar estos tornillos amigos estos tornillos y pues ya debe de abrir nuestro motor para ver la falla entonces voy a retirarlos y ya les voy a enseñar cuál fue la falla de este motor bueno amigos aquí ya terminamos de abrir el motor y pues el detalle fue un diente se rompió un diente de un engrane y eso hizo que se atorara la caja y ya no hacía los cambios porque no dejaba girar los engranes el diente pues es de este lado ya lo vimos es de este lado aquí de aquí ahí se ve roto de ahí es el diente y pues pues el detalle aparte de la caja pues ya está marcada no sé si la alcancen a ver aquí como ya tiene marcas de que ya está en mal estado igual que este otro que este otro engrane vean como ya está desgastado entonces ahí pues lo que tenemos que hacer es ya cotizar una caja nueva no entonces pues vamos a cotizar la caja amigos aquí ya está desarmado el motor y pues ya les platico cómo vamos